¡Aplausos! ¿Ya has grabado más aparatos de esta feria? Espera, espera. Ella tiene 8 años. Es que igual es mejor que vaya con un aliento. Por poder ir, puede ir, lo que tiene que ser un menudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponen tirada a un cartelista ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!